La que se vio en la posgala muy mal es Chanique, que mal se ve que después de que saliste le tiraste tan feo a Mayito en la que dijiste yo quería ser de tierra y que estés ahí queriendo hacerlo de las chicas y o sea queriéndose ganar a la gente, teniendo una empatía con la gente a base de colgárseles a ellos, que mal Chanique, que persona tan hipócrita, tan triple cara. Sí, a mí se me hace nefasta. A ver, no sé si viste un video que ande circulando mucho donde el vestido maravilloso que usó Wendy Guevara, o sea, el vestido estaba increíblemente hermoso, el plateado aquel que era así picos y brillos y todo. No sé si recuerdas, era completamente abierto de una pierna, entonces llega Chanique y le dice, ay, a ver, y se lo abre, pero completamente dejando el descubrimiento, o sea, asomándose en la zona pélvica, vamos a llamar, de Wendy. Y Wendy, y Wendy le dice, ¿qué andas buscando? Ay, no, y ya, baja la mano, tus zapatos, qué bonitos, pero la tipa buscando ver. No, fíjate, es una persona que está, tiene una mente cochinita. Muy. Este, todo lo, híjole, no quiero usar la palabra porque luego nos bloquean, todo lo. Sexualiza, pues. Exacto, exacto. Este, fíjate, todos sus comentarios van hacia allá, ahora que salieron, que si Chanique, que si esta Karime y Gala, que si ya se acostaron, que si, o sea, toda su mentecita nomás da para eso. Sí. O sea, no sabe que, que ok, si las dos chavas se han declarado bisexuales, no sabe que ahí estaban bromeando, que estaban jugando, que era parte de una dinámica de juego que traían entre ellas y tan, tan. Este, todo se va para ese lado, todo se va para ese lado. Si se hubieran quedado ya como pareja realmente, ¿qué le importa? Así es. Si ya se acostaron o no, ¿qué le importa? O sea, sí es bastante, bastante imprudente la mujer. Ajá. Y lo peor del caso es que ni siquiera. Yo no sé por qué la tienen ahí, la verdad, porque, digo, si yo fuera la productora, ya le habría dicho, ¿sabes qué? Ya no le hablen, por favor, nomás bien estar causando problemas, estar queriendo colgar de los demás. Exactamente. Esa, 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 o sea, además de. Ni la pelaban, ¿viste que ni la pelaban los demás? Y hubo, hubo alguien que sí le dijo, ay, ¿tú qué estás haciendo aquí si tú querías estar con ellos? O sea, se lo dijeron. Ajá. Pero la otra, pero, o sea, aparte de eso, de cómo estuve de la megotas con los demás, después, en todas las entrevistas que hacía, por ejemplo, los martes que estaba Pablo Chagra con la entrevista del expulsado, ella siempre es la que salía con la pregunta estúpida, la pregunta ridícula, la pregunta incómoda, que hasta Pablo, o sea, yo lo iba a comentar aquí, hasta Pablo Chagra se veía incómodo. Eso de, ay, Shanik, no pregunte eso. Sí, ya, ya, ya la señora debería jubilarse, en serio, ya, o sea, si ese fue su estilo de hacer periodismo, lo que sea, ya es canzón, ya es nefasto, ya no nos cae bien, no nos agrada, y creo que eso le hace mucho daño al periodismo de espectáculos. Sí, porque. Personas como ella. Porque toman esa referencia, y después va a haber otros dos, tres, cuatro, que van a decir, si eso le funciona a ella, vamos a darle por ahí, y no se acaba. Y Elia, tristemente, por unos pierden todos, ya la mayoría de los artistas no quieren dar entrevistas, no quieren, ¿por qué? Porque Pedro lo hace y Juan la paga. Así es, oye, yo vengo aquí, yo, Luis Borboa, vengo a presentar mi disco, mi obra de teatro, mi película tal, con Elia, y no me va a preguntar de mi disco, me va a preguntar que si ando con fulano o con fulano, y que si es cierto que le puse los cuernos con no sé quién, y que, oye, no vine a eso, vine a platicar de mi disco que voy a sacar, o de la película que se va a estrenar, o, entonces ya es, cada día es más complejo que accedan a las entrevistas. En estos días, hubo, hace una semana, semana y media, está Ceci Galeano y Sebastián Rulli, fueron a despedir a su hijo al aeropuerto, porque el chavo se va a estudiar fuera de México, ¿no? Entonces, iban los dos como papás del chavo a llevarlo al aeropuerto, a acompañarlo, a despedirlo. Ah, pues una reportera terca y aferrada a sacar la nota de, ¿por qué andan aquí los dos? O sea, ay, no, sí, qué bonitos los principios, sí, qué maravilloso, y a mí me conmueve, y me encanta verlos juntos y ver que están apoyándose así, o sea, Ceci Galeano sí fue así como que de, güey, no venimos juntos, venimos con el nene, dice ella, con el muchacho. Apoyar a nuestro hijo, que lo tenemos en común, ¿no? Exactamente, pero la mujer, terca, terca, y así en tono de, ay, no, es que me encantan, ay, es que son maravillosos, ay, es que qué bonito ver esa unión entre ustedes, qué bonito verlos juntos, qué bonito. No, no nos estás viendo juntos, nos estás viendo como dos papás responsables de la preparación de su hijo, punto y se acabó, no están juntos, pero la mujer, terca, terca, terca. ¿Te acuerdas hace como un año que sacaron de sus casillas Enrique Guzmán también en una rueda de prensa donde estaban hablando del show que iba a ver, donde iba a estar Angélica María en esa rueda de prensa, de hecho, iba a cantar el señor Enrique Guzmán y otros grupos de esa época, ¿no? Y te acuerdas aquel periodista, creo que fue una mujer, de hecho, que también lo hizo explotar y dijo, sí, que yo, sí, los menores de edad, que no sé qué, que ahí se enganchó, pues, él y luego salió y se disculpó, pero es que hay de verdad periodistas, mira, Elia, este, yo lo he visto, he estado en muchas ruedas de prensa, de fútbol, de artistas, y de verdad hay cada inepto que agarra el micrófono y que nada más van con esa finalidad de hacer flotar al otro para tener la nota. Sí. Porque a eso van, ¿eh? Van a buscarle, a rascarle a donde les duela para tener una reacción y generar que esa reacción les genere vistas, les genere notas, a eso van. Sí, y Ruli también le decía, no, es que venimos con el, con el muchacho, sí, crece muy rápido, no, sí, pero seis veces le dijo, pero qué bonito verlos juntos, qué bonito, que se ven tan bonito, que son una pareja, que, oh, hija de la chica, o sea, a mí me enfadó que no soy ni Ruli, ni, oh, brinco, diera hacerse la galea. Les recomiendo, eh, durante esta, estas diez semanas de la Casa de los Famosos, métanse a Facebook y vean los videos de Galilea Montijo, eh, ella subía, hacía videos detrás de cámaras, regularmente antes de entrar al programa. En el último programa, digo, para que vean más o menos cómo detrás de cámaras también había una división. En el último programa viene caminando ya hacia, detrás del escenario, ya ven que se abrió una pantalla y aparecía ella a esa parte, y ahí detrás están los de Tim Marr sentados juntitos. Tú lo que te decías hace rato, que pasa es que están como atrás del año. Exacto, y luego está una cosa así que divide, y del otro lado está Brigitte y, y está Chanique, solas aparte. Este, vean, vean este tipo de videos, porque cuando ustedes ven los videos que están detrás de, o donde los graban sin que se den cuenta y eso, antes de entrar al aire o en un corte, ahí se ve la realidad, ahí ves la relación que existe, el ambiente que hay y demás. Sí, sí, sí. Este, no cuando están ahí todos juntos, ah, 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 ahí se ve. Ahí se ve, sí, y es lo que te digo, los pelucearon mucho ese día, los pelucearon gachos. Sí.